Una de la tarde con 30 minutos nos vamos hasta el norte del país, vamos a saludar a Fátima Saloní, nuestra enviada allá a Chulucanas. ¿De qué se trata, Fátima? Buenas tardes. Estamos aquí en esta hermosa tierra de Piura, tierra de Don Miguel Grau Seminario. Y cuando uno va ingresando a través de la carretera a donde nos encontramos, a Chulucanas, uno simplemente se siente orgulloso de haber nacido en el Perú. Y estamos aquí para transmitir a través de la señal de T de Perú lo que va a ser el primer concurso nacional de Tondero. Y justamente vamos a conversar con el alcalde Richard Baca Palacios, él es alcalde de la provincia de Morropón, Chulucanas, para hablar sobre la identidad. Alcalde, bienvenido a todo el Perú y a la señal de TV Perú. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos acá en el Coliseo Cerrado José Ignacio Távara Pazapera. Estamos en Chulucanas, provincia de Morropón, región Piura. Estamos celebrando la Semana de Identidad Cultural, donde resaltamos todas nuestras creaciones artísticas, como nuestro Tondero, nuestra Cumanana. Nos recuerda que somos un pueblo afro también, por supuesto, un pueblo de cerámica y muchísimas otras riquezas que tenemos. Acá en nuestra provincia de Morropón. Hoy día y anoche estamos celebrando nuestro desfile de modas cultural, basado básicamente en la artesanía que se produce acá en Chulucanas. El día de mañana también estamos celebrando el primer concurso nacional de Tondero. Agradecer infinitamente la presencia de TV Perú por permitirnos llegar con esta creación cultural también que se ha dado acá en esta provincia de Morropón. Y que pueda conocerlo, ¿por qué no? El Perú y el mundo. Y que sepan, por supuesto, todo lo que también en esta parte del Perú hemos creado los peruanos. Además es muy interesante, alcalde, porque ver este concurso, la primera edición del Tondero, que es un baile de pareja, de enamoramiento, pero habla del gran mestizaje porque tenemos este triste que nos habla del Ande, tenemos el mismo Tondero que tiene influencia española y, por supuesto, la influencia negra. ¡Qué orgullo! Y también conocer que en esta oportunidad se van a presentar todos los estilos de Tondero y que los premios van a ser muy interesantes, sobre todo para promover en los más pequeños y en los mayores la identidad a través de nuestro baile. Por supuesto, orgulloso de esta creación, que es el Tondero, y con esa mezcla de todas las sangres que somos también, por supuesto, el Perú. Hay 100 parejas inscritas en seis categorías, los premios están muy buenos. También esta Semana de la Identidad está siendo auspiciada por el Plan Bicentenario, que es un plan que tiene el Ministerio de Cultura y que a nosotros nos enorgullece. ¿Cuál es la finalidad, finalmente, de la Semana de la Identidad? Es enorgullecernos. Es que nuestra autoestima, por supuesto, como chulucanense, como morropano, come, piurano, se eleve y elevándose. Somos creyentes que podemos alcanzar grandes cosas. Los invitamos. Además, Chulucanas está aquí nomás a 50 minutos de Piura. Tiene una excelente gastronomía, tiene una excelente geografía, tenemos buenos hoteles, la llegada es fácil, accesible. Estoy convencido que, además, con lo ameno, lo amable, lo amable, que ya lo están viviendo los amigos de TV Perú, se van a divertir y se van a divertir muchísimo. Los esperamos, de verdad. Bueno, alcalde, le agradecemos la hospitalidad y, sobre todo, invitar a todos a que vengan a disfrutar de la cultura y el patrimonio que tiene Chulucanas. Y hoy, en la noche, José Miguel Valdivia se ha inspirado en todas las cerámicas chulucanas con unos trajes increíbles y, sobre todo, revalorando a los artesanos de esta parte del Perú. Porque el día a día de ellos, de cómo trabajan la cerámica, hacen que nos sintamos orgullosos. Muchas gracias, alcalde. Y empezamos porque tenemos mucho trabajo por delante. Gracias por estar aquí. Y nosotros estaremos llevándole todos los detalles. No se pueden perder. Es la primera edición, el primer concurso nacional de Tondero. Y todo el equipo de TV Perú está muy emocionado porque vamos a ser parte de la historia. Adelante, en estudios. Bien, listo, Fátima. Estaremos atentos, entonces, a este evento en el norte del país. Tenemos más noticias.